Flavia Laos revela que sufre de esta penosa enfermedad y preocupa a sus fanáticos. Empiezo a ver cosas. Flavia Laos junto a su hermana Kiara Laos se encuentran pasando unas increíbles vacaciones en Miami. Esta dupla se le está pasando bacán en tierras gringas. Sin embargo, lo que preocupó a más de sus 2 millones de seguidores en Instagram es que la modelo a sus cortos 24 añitos sufre de parálisis de sueño. Así lo comentó su hermana Medor mediante una anécdota junto a ella. La modelo admitió ver cosas y escuchar cosas mientras duerme. Entonces Flavia está ahí con sus sonidos raros medio que convulsionando. Durmiendo, ¿no? Y yo digo, pero parecía como que estaba sufriendo. Entonces yo le digo, Flavia, ¿estás bien? Se levanta y dice, es como desdoblarse pero me da parálisis de sueño y empiezo a ver cosas y como me empiezan a decir cosas. La niñita se... Por otro lado. Patricio Parodi está sufriendo por el término de su relación con Flavia Laos. La pasa muy mal. Patricio Parodi y Flavia Laos aún no se pronuncian sobre su relación, pero según el maestro esotérico Teo, el rompimiento es definitivo. Además, el viviente afirmó que el guerrero es quien más sufre por el supuesto fin del romance. Ducelia Echevarría fue consultada si ve triste a Patricio Parodi. Es un chico súper sentimental, la está pasando muy mal, es muy sensible. Entonces yo sé que en algún momento podría haberle afectado, pero así como es sensible, es súper maduro y sigue adelante con sus cosas. Sentenció la integrante de Estos Guerra. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!